Buenas noches con todos. Vamos a comenzar la clase de hoy que respecta al curso de Word. El día de hoy vamos a comenzar a tratar lo que es el tema de tabulaciones. Vamos a ver qué son las tabulaciones. ¿Qué podemos conseguir con las tabulaciones? ¿Cuál es la finalidad de una tabulación? ¿Cuál es el objetivo de hacer una tabulación? ¿La practicidad de hacer una tabulación? Y sobre todo lo sencillo y práctico que es una tabulación. Bien, entonces pongo ahí tabulaciones. ¿Listo? Ok. Tabulaciones básicamente es que nos permite hacer sectorizar o especificar o dividir espacios. ¿De acuerdo? De esa manera que sea mucho más sencilla poder hacer cualquier trabajo. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere con sectorizar o hacer más sencilla el trabajo? Bueno, es como decir, una tabulación es como generar columnas. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Bien? Pero columnas que van a tener un espacio personalizado. ¿Ok? Pero acá quiero hacer la primera diferencia. Miren. Me voy a hacer algo con una columna. Para que ustedes puedan diferenciar rápido y puntual. Y vean cuál es el valor agregado. Pero, profesor, mejora una columna que una tabulación. ¿Sí? ¿Ok? Quiero que eso lo tomen ustedes en cuenta. A ver. Quiero acá un texto falso de dos párrafos. O sea, es un ejemplo. Con cinco líneas aproximadamente. Ya está. Por defecto, ¿qué pasa acá? Primer punto. ¿Sí? Vamos a retomentar. A este texto yo le puse una alineación al medio. Le puse un tamaño 16. Y al darle a Enter, automáticamente va a tomar justamente las características. ¿Cuáles son las características que tengan tamaño 16? No es necesario que tenga tamaño 16, por si acaso no es necesario. Por lo cual lo voy a cambiar. Tampoco es necesario cambiarlo, pero igual. Ejemplo, quiero que sea tal cual, ¿no? Sin valores agregados que no nos son necesarios. No son indispensables para poner nosotros a realizar cualquier trabajo. Muy bien. Entonces, acá, primero, ordeno todo esto. Ya está. Ordenado. ¿No? Título es el título. El contenido es el contenido. Genial. Y aquí hace una columna. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Vamos aquí. ¿Sí? Seleccionamos a disposición. Y en columna. Le podemos poner más o menos tres columnas. Esta es columna. Lo que quiero que ustedes vean, mira. Acá lo voy a poner con dos columnas. Nada más. Ok. Con eso quiero que ustedes mismos vean. El separación de columna, ¿qué hace? Separa todo un conjunto de texto, pero mire. La oración sigue siendo continua, ¿no? El video proporciona una manera eficaz para ayudar a la columna. Darle a demostrarle el punto. Cuando haga clic, continúa el contenido, acaba el contenido y continúa la siguiente columna. ¿Sí? Pero básicamente, eso es lo que hace una columna. Separa, pero el contenido sigue fluyendo del punto hacia la columna. Acaba la siguiente columna. Y así fluye a la siguiente y a la siguiente columna. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace columnas. El contenido sigue fluyendo. Pero tabulaciones no es eso. ¿De acuerdo? Eso es tabulaciones. Entonces, no quiero que ustedes confundan eso. Malinterpreten dicho valor agregado que tiene eso. ¿Listo? Entonces, por defecto, esto no me... A ver. A ver si sé de esto. Correcto. Ahí está. Quería sacar esto. Porque eso es columnas. Y te vamos a hacer la columna así como un ejemplo. Nada más. Voy a la siguiente hojita. Lo pego esto por acá. Muy bien. Ahí está. Enter. Le quito el formato que tenga. Y está. Por defecto. El formato que está. Esto es luego un ejemplo para que cuando acabo de hacer tabulaciones se vean. Ah, sí, profesor. Es una columna. Ahora sí veo la diferencia resaltante de lo que es una tabulación. ¿De acuerdo? Muy puntual. A ver. Vamos a comenzar. Vamos a poner, por ejemplo, acá código. Sin espacio. Miren. Sin espacio. El otro que sea nombre. El otro valor. El otro que sea edad, por ejemplo. El otro valor que sea distrito, por ejemplo. Y el otro valor que sea. A ver. Código, nombre, distrito y ocupación. ¿Por qué ustedes quieren? Es un ejemplo. Lo que quiero es que capten cuál es la diferencia que tiene tabulación. Miren. Estoy comenzando solamente de una. propia fila. A generar tabulación. Tomar en cuenta esto. Como una nota. Para generar tabulación necesariamente hay que poner datos. No. Lo hago solamente para que sea mucho más sencillo. Entonces veamos. Uno es código. De código va a ser uno para nombre. Dos para edad. Tres para distrito. Cuatro para ocupación. Ya. Tenemos cuatro espacios. ¿Cuánto podríamos hacer? A ver. Vamos a calcular aquí. Miren. Miren. Una manera de hacer tabulación así muy práctica es esto. Clickeas. Seleccionas todo tu fila. Vas por acá y calculas. A ver. Un promedio me parece de dos. Le das un clic. Y ves. Si aparece acá como un pequeño ganchito. Una pequeña flechita. Un pequeño. No sé. Como lo quieran ustedes ver. Percibir. Acá aparece un pequeño. Una pequeña herramienta. El otro. Que sea de dos en dos. Puede ser de dos en dos. Ya. Si sale muy pequeño. Lo expando. No se preocupen. Entonces va. Uno. Código. Nombre. Distrito. Ocupación. A ver. Bueno. Creo que está completo. Si no hay la marcha. Lo arreglamos. Entonces vamos acá. Código. Tabular. Ya avanzó el primero. Dos que le hemos dado. ¿Sí? Yo le doy dos. Puedes avanzar dos. Si le doy más. Avanza más. Nombre. Al siguiente. Avanza acá. Al número cuatro. Que previamente está. ¿De acuerdo? Y de edad de distrito. Al número cuatro. Ah. Faltaba preocupación. Pues no hay problema. Sobre la marcha. Como le digo. Vamos por aquí. Ocho. Quedaría muy al tope. Creo. Mejor le pongo nueve. Clic. Ya está. Distrito. Tabular. Y ya está. Ocupación. Ya. Profesor. Y esto que tiene especial. ¿Por qué se llama tabulación? Listo. Vamos a la obra. A ver qué digo. Enter. Por el código. 01. Nombre. Nada. A ver. Cualquier nombre que se me ocurra. A ver. José. Edad. Le ponemos. 24. Distrito. A ver. Lince. Ocupación. Que sea doctor. Enter. Siguiente. 02. Le damos ahora a quien. A Ana. Que tenga 19. Distrito. El RIMAC. Ocupación. Bueno. En este caso sería. Asistenta. Por así decir. Enter. Y así puedes girar lo que tú uses. Profesor. Está bonito. Pero me parece que es muy pegado entre el nombre con la edad. ¿No? Puede ser. Y eso no te agrada porque está muy pegado. Los otros están separados. Pero ese como que no está muy separado. Supongamos que sea el caso. Si tú dices. No está bonito. Ya lo dejas ahí. Pero si no te parece que está correctamente. La distribución de los valores. ¿Qué harías? Seleccionas todos los datos que tengas. Y simplemente. Baja tu tabulación. Desde acá. ¿Sí? Desde el número 4. Y lo avanzas. Así. Pues sí. Ya. Lo veo mejor. Profesor. Pero como ese está muy lejos. Ya. Vamos a poner un poquito más cerquita. Ya está. Profesor. Pero falta una columna. Suponiendo que sea el caso. Que necesitamos una columna más. Seleccionos todos. Para que ese cambio se dé para todos al momento. Ok. Vamos a poner un promedio de 11 y medio. Podría ser. A ver. ¿Qué tal va? Ok. Después de ocupación. Le vamos a poner aquí. Cargo. Por decir. Cargo. Bajas. Avanzas. Y cargo. Que sea. ¿Cuál? Atención. Por decir. Bajas. Avanzas. Asistente a cargo. Apoyo. O aporte. Mejor si un aporte. Es lo que va a hacer con la presión. No va a hacer un aporte. Y vas al siguiente. Igual. Mira. Rellenas el dato. ¿No? Acá que se llama el señor Pedro. Que venga. Veintiséis años. Que sea de. Del Callao. La ocupación que tenga. A ver. Que se le montamos. Para que sea abogado. ¿Sí? Aquí sí. Miren esto. Acá. Lo único de detalle. Es que esto. Está avanzando aquí. A este espacio. Que corresponde al. Nueve. Perfecto. Esto de acá. Sí faltaba avanzar. Esto faltaba avanzar. Estos están por defecto. Miren. ¿Cómo se seleccionó esto? Selecciono esto de acá. Y por defecto. Acá hay. Esta tabulación no lo quiero. Chao. Lo saco este de acá. Y lo de acá. Por defecto. Han saltado. Se han. Desalineado. Porque no tenía tabulación. Lo vuelvo a seleccionar. Y le meto una tabulación por acá. Ya está. Ahora sí. Se agrupó. Se agrupó. Se agrupó. Y este. Y se agrupó. Porque tiene doble tabulación. ¿Ven? Este es el percance que se da cuando uno crea tabulación de tabulación. Lo puedes arreglar. Sí. Pero si te das cuenta. Vas a tener que ser mucho más minucioso. Bueno. ¿Siempre va a ser así de incómodo esto? No. No siempre. Por su caso. El de acá. Lo voy a re-dimensionar. Y ahí queda mejor. El de acá. Ya queda. Pero dejo. Este está con una tabulación. Este está sin tabulación. Esto está sin tabulación. Tengo que seleccionar. Y. Marcarle la tabulación. Entonces ahora sí. Cuando vamos de aquí para acá. Avanza la tabulación. Que sea por ejemplo. Ya que es abogado. Su cargo que sea. Defensa. ¿Sí? O simplemente que sea el. Digamos. A ver. Administrativo. Ya. Listo. De una mención. Enter. Y creamos el siguiente. Miren. Entonces. ¿Qué les recomendaría? Cuando ustedes hagan esto. Mejor. Digiten sus datos. O creas todo un modelo. Tienes las medidas que tú quieras trabajar. Sobre la medida. O sobre la marcha. O asesor. Ahí está. Muy buen dato. Asesor. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Lo que quiero que ustedes vean. Cuáles son los valores que tiene esto. ¿No? Acá le ponemos por ejemplo. A ver. Hugo. Acá miren. Por ejemplo. Las edades. Ha pasado una pequeña distorsión. ¿Se puede arreglar? Se puede arreglar. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero que ustedes lleguen es. Profesor. No quiero que pase el dolor de cabeza. Entonces. Toma una medida previa. Y hazlo. ¿Ok? ¿Cómo? Listo. Mira. Vamos a hacer esto. Acá pauso. Para que quiero que ustedes vean. Esto fue una pequeña demostración. La tabulación. Profesor. Pero eso. Que me marea. A todos nos va a variar. Que uno está. Que el otro se movió. Que el otro tiene un poco más. El otro tiene un poquito menos. Y no sé. A lo mejor usted no quiere. Y mi nota va a variar. Mi trabajo va a variar. No se va a variar. Exacto. ¿Qué hacemos? De algo muy sencillo. Voy a seleccionar todo. Mira. Todo. Todo. Y las tabulaciones que tengan. Por efecto. Este tiene tabulación por acá. Me parecía. Por acá no le veo tabulaciones. Por acá creo que tiene. Chao. Por aquí debería tener una tabulación. No está. No está. Ok. Entonces voy a siguiente nivel. Acá si hay tabulaciones. O acá. El sí tiene una tabulación. Ahí. Muy bien. Ok. Ahí tiene tabulaciones. Le voy a quitar las tabulaciones. Por si acaso. Esto de quitar las tabulaciones. Lo estoy haciendo manualmente. Para que ustedes puedan ver. Cómo se va a revisar desde cero. Lo voy a revisar otra vez desde cero. ¿De acuerdo? Desde cero. Para que no haya supercance. ¿Sí? Se acción. Esto. Bueno. Aquí. Borro. Mejor borro así. Eso es lo más práctico. Listo. Acá se aparecen sus tabulaciones. Ya. Lo retiro. Lo retiro. Lo retiro sus tabulaciones. Por si acaso. El hecho de retirar las tabulaciones. Si vengo. Es un poquito más trabajoso. Más incómodo. ¿De acuerdo? Pero olvídese de eso. La idea es que nosotros lo vamos a generar de cero. Pero igual. Como un valor agregado. Les muestro. ¿Que se puede quitar las tabulaciones? Sí. Va a ser un poco más trabajoso. También. Lo cual. Para que te ahorres todo este papeleo. Que estoy haciendo ahorita. De pone. Que quita. Que busca. Que cambia. Que modifica. Simplemente. No a las tabulaciones. Hasta que no se conforme con todos los datos rellenados. ¿De acuerdo? Entonces. Estos son los datos. Que voy a tener que llevar un poquito de tiempo. De borrar los espacios. Pero no hay problema. ¿Cuál sería la idea? Uno lo puede hacer con una tabla. Y te ahorras todo ese papeleo. De estar separado y todo. ¿Sí? Muchísimo más práctico sería. Pero vamos a poner sobre la marcha. Entonces. Tenemos acá. El número cuatro. Que va a ser. Acá también tiene sus tabulaciones. Y eso. Lo recomendable es retirar las tabulaciones. Miren. Yo les estoy enseñando ahorita. Retirar las tabulaciones de manera manual. Profesor. Siempre acepto este trabajo. Si busco uno por uno por uno. No, no, no. Olvídate. Solamente te muestro. Una manera manual de las tabulaciones. Y cómo retirar manualmente. Tuve un profesor muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces. Una manera de hacerlo mucho más sencilla. ¿Sí? Vamos con ello. Primero va a ser la manera manual. Una vez más. De ahí te enseña la manera mucho más sencilla. Y rápida. Selecciona los datos. ¿No? Faltaría aquí. Voy a ir a sus datos. Es su usuario último. Para que todo se parejo. ¿De acuerdo? Una mujer que tiene. 27 años. Es el distrito de. San Martín. San Martín de Porras. Este señor va a ser. A ver. Ya. Contador. Y su cargo también va a ser asesor. El punto final. Le quito para que no acabe sin impercanciones. Porque no se confunda. Ya está. Ok profesor. Lo voy a copiar. Si acaso. ¿No? Para explicar nuevamente de otro modo. Por aquí. Un par de espacios. Bye bye. Queda. Podemos. Digamos manualmente. Que tú lo haces. Seleccionas. Y buscas. A ver. Un promedio y todo sería. Ya está. A ver. Puedo ir probando. Ya. Puede ser que esté muy lejos o no. No se preocupen. Eso lo arreglamos en un momento. ¿Sí? Eso lo arreglo en un momento. Lo quiero que ustedes vean. Tomen el ejercicio de cuenta desde ahorita. Desde ahorita. ¿Ok? Olvídate del anterior. ¿Te parece bien? Genial. Nuevamente vuelve a seleccionar todo. Yo te recomiendo que hagas esto. Busca un espacio. El espacio es la separación que va a tener. Y prueba. ¿Cómo van tus datos? ¿Se ve bien? ¿Ese es tu agrado? ¿Estás conforme con ello? Puede ser que no. Lo veo un poco pegado esto. Entonces selecciono todo. Y al momento nomás lo cambio. Ya está. Listo. Nuevamente selecciono. Lo que no es necesario de seleccionar. Voy al número 7. Ya está. Vamos a ver. Entonces. Aquí. Me faltó por ejemplo algo. Edad. Corrijo eso. ¿Listo? Aquí era. Edad. Ya está. Bien. Ahora sí. Nuevamente. Cliqueo. Cliqueo. Por si acaso. Yo estoy haciendo uno por uno. Para que ustedes vean. La separación que tienen. Si es mucho la separación. Ya. De una vez. Lo cambiamos. ¿De acuerdo? Solo por eso. Solo por eso estoy haciendo uno por uno. No es necesario hacer uno por uno. Lo voy a hacer todo una vez. Siempre cuando ya sepas las medidas del caso. ¿No? Pero como estamos experimentando. Y queremos que se haga un buen trabajo. Nos damos el trabajo. De hacer uno por uno. Y estar verificando. Me parece que un poquito más. Ya. Bueno. Eso queda a criterio de cada quien. Así. Pero yo quiero que ustedes vean. Manualmente. Manualmente tendrías que tener un poquito más de paciencia. Más de la cuenta. ¿No? Y para cargo. Por aquí puede ser. No se preocupen. Ya les digo. Si está muy ceñido. Muy pegado. Muy junto. Lo separamos. Pero quiero que vean que no es difícil. En verdad. Es tener un poco de paciencia nada más. Y. Ir amolando a tu criterio. Ahí está. Esta es una manera de hacerlo. Manualmente. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora. Voy a guardar esto. Elimino esto de acá. Para no confundir. Ok. PC. Escritorio. O guarden el escritorio. Ok. Esto es. Tabulación. Enter. Ya está. Ok. Voy al siguiente ejemplo. ¿Es necesario hacer todo eso? No es necesario hacer todo eso. ¿Por qué? Ya tenemos las medidas. ¿Las medidas cuáles son? Acá nos va a guiar. Dos. Cuatro y medio. Seis y medio. Ocho y medio. Puede ser. Digo. En el sentido puede ser. Porque lo podemos cajear a nueve. O ocho punto setenta y cinco. Como quiera. Y. Oce punto cinco. ¿No? Aproximado. Ya está. Con los aproximados. ¿Qué vamos a hacer? Ok. Esto. Voy a usar la herramienta recorte. Esperen un instante. Para ayudarme. Para hacer esto. Ustedes puedan ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Ok. Voy ahí. Me apoyo el herramienta recorte. Y lo pego. Ya está. Ok. Ahí tengo las medidas. Como ayuda. Por si acaso. Como ayuda. ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo dichas medidas como ayuda. Recién voy a poder trabajar comúnmente para hacer la edición que quiero. De una manera mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Y entonces. Espero que esté ahí todo bien. Para poder ir a la siguiente parte. Sería hacer lo siguiente. Entonces, seleccionamos todos estos datos. Muy bien. Seleccionamos todos los datos. ¿Qué hacemos? Para no estar haciéndolo. Clic por aquí. Clic por ahí. Clic más allá. Vamos a párrafo. ¿De acuerdo? Párrafo. Y damos clic en esta herramienta del costadito. Y va a visualizar esta ventana. Que ya nos es familiar. ¿Sí? Porque hemos hecho también espaciado. Intervinado. Hemos practicado. Hemos hecho sangrías. Y acá abajito dice. Tabulaciones. Puntos suspensivos. Esa es una alternativa. Otra alternativa. Como hemos practicado. Repito. ¿No? Anticlic. Y buscar párrafo. Aparece la ventanita. De igual manera está párrafo. Es igual. ¿Y qué buscamos? Tabulaciones. Clickeamos. Aparece esta ventanita más pequeña. Y listo. ¿Por qué hago esto? Haber pegado esto. Para tener la guía. ¿Cuál es la guía? El primero va a ser dos centímetros. Que esté alineado a la izquierda. Y con ninguno. Nada más. Solamente dos centímetros. ¿Sí? Quiero que se familiaricen ustedes en todos los sentidos. Dos centímetros. Luego ¿qué es? Establecer. El siguiente. 4.5. ¿No? Es un aproximado. Eso tú lo puedes tantear a tu gusto. A tu medida. Cuando tú veas que este es indispensable. El siguiente sería un promedio. De 6.5. ¿No? 6.5. 6.5. Establecer. Ya tenemos tres. El siguiente sería un promedio de 8.75. A ver. 8.75. Establecer. Lo acepto. Genial. Y el último sería un promedio de 11.5. 11.5. Establecer. Ya está. Si estás conforme. Porque quiero que sea del mismo modelo para comenzar. Después le explico los envas. Para que sirven como son las diferencias. Aceptar. Ya está. Si ves, automáticamente se han generado las barras. Lo único que haría es que es esto. Nombre. Espacio. Bueno. Ahora iría edad. Iría distrito. Iría ocupación. Y culminamos con cargo. Y lo mismo. Lo mismo. Con lo demás. Por si acaso. Profesor. Pero hay que llenar los datos. No. Esto tú lo puedes hacer. Como te expliqué en el primer ejemplo. Con los datos que están. Ausentes. ¿Sí? Están vacíos. Si lo quieres llamar de esa manera. Llenar los datos. Y te ahorras todo este papel. De estar salta que salta. ¿No? Pero en contexto. Quiero que tú veas eso. Esto es de la tabulación. Genera espacios. Que preestablecidos. Que tú lo puedes redimensionar. Lo puedes cambiar. Lo puedes mejorar. De acuerdo a tu criterio. De acuerdo a tu necesidad. De cada caso. ¿Sí? Básicamente. Esto es lo que es tabulación. Lo estamos viendo de dos maneras. Muy puntuales. Para diferenciar. ¿Cuál es la diferencia. Entre una tabulación. Es lo primero que quiero ver. Quede bien claro para todos. Con lo que es. Columnas. ¿Ves? Estos son columnas. Columnas no queremos trabajar. Queremos trabajar con tabulaciones. ¿Sí? Ahora. Veamos lo siguiente. Profesor. Te. Vuelvo a seleccionar. Para que puedan ver. Y ahora sí. Comenzar a hacer mención. De los valores agregados. Que faltan. Mencionar. Miren. En tabulaciones. He usado. Medidas. Como ejemplo. Esto de aquí. Y. Está como alineación a la izquierda. Y ninguno. ¿Qué tal si le cambiamos la número dos? ¿Qué pasará? En relleno. Repito. Previamente se lo ha seleccionado todo. Aceptar. Listo. Cambia el primero. ¿Sí? Profesor. ¿Y por qué no cambia lo demás? Vamos a ello. Quiero que ustedes entiendan. ¿Quién estaba seleccionado primero? Bueno. El único que estaba seleccionado. ¿Cuál es? El primero. El cambio. ¿A quién se le aplicó? Al primero. Al segundo. ¿Le hemos cambiado? Ninguno. Ninguno. Al siguiente. Ninguno. Y a los que continúan. Está en ninguno. ¿Ok? Eso es lo siguiente. Quiero que ustedes vean. Profesor. Ok. Entonces tengo que uno por uno seleccionar. Claro. Tú le puedes poner el modelo. O dejarlo en blanco. Como tú quieras. Como tú quieras. Solamente cambio el primero. Todo está en la izquierda. Ya. Quiero que vean el siguiente valor agregado. Profesor. Si. Usted quiere que se vean los. El código y los nombres. De los. Mira. ¿Qué es lo que pasa? Todo el contenido avanza para qué lado? Para el lado. Derecho. ¿Sí? Borro. Borro. Solamente quería ejemplizar eso. Ya. Y si movemos por acá. Y le ponemos edades. Para el lado derecho. ¿Sí? Quiero decir que la información se va a pegar al lado izquierdo. Al izquierdo se pega la información. Se pega. Y avanza al otro lado. ¿De acuerdo? Igual acá. Por ejemplo. Districtos. En todos los casos está con el izquierdo. ¿Sí? Ocupaciones. En todo caso. Y cargos. ¿De acuerdo? Ya está. Es lo primero. Lo segundo que quiero que ustedes vean. Vamos a hacer otro ejemplo. Seleccionamos. Anticlick. En este caso. Párrafo. Que está por acá. Tabulaciones. Y veamos acá. Ok. Profesor. El primero tiene sus números dos como modelo. ¿No? El siguiente. Le ponemos el número tres. Para variar. ¿De acuerdo? Yo no te recomiendo que uses. Aún. Para el primero uno. Para el segundo dos. Al tercero tres. Al tercero cuarto. Porque va a ser una variedad de formatos que se ve. Informal. ¿De acuerdo? Muy desastroso. No te recomiendo. Por el ejemplo lo hago. Solo por el ejemplo. Y lo voy a cambiar de. Mira. Estaba en izquierda. Y lo voy a cambiar en derecha. Para que veas que diferencia tiene. Aceptar. A ver qué pasó ahí. ¿No? Que esto se va a pegar. De la derecha. Se queda. Todo se pega al lado derecho. Y si tú escribes. Mira. Edades. ¿Sí? Se está pegando. ¿Sí? Y si tú borras. Siempre se va a pegar. Al lado derecho. Y ponos E nomás. Al derecho. Le agregas. Mira. Todo se va a quedar al lado derecho. ¿Sí? Al lado derecho. Eso es lo que quiero que se vean. Siempre va a pegar al lado derecho. ¿Se vería bien? En los versiones. No te recomiendo que hagas eso. En excepciones. Si esto tuviera más espacio. Sí. Pero como está muy pegado. Muy ceñido. Pues edad. Nombre edad. Que la edad tiene nombre. Bueno. Se va a entender eso. ¿No? Pero bueno. Te recomiendo. Lo voy a modificar. El siguiente valor agregado. Que quiero que vean. Cada modificación que tú haces. ¿Lo puedes cambiar? ¿Sí? Mira. Lo puedes mejorar. ¿Listo? Profesor. Ya se entendió. Falta centro. ¿Qué hace centro? Vamos al centro. ¿Sí? Clic derecho. Por si acaso. Yo estoy explicando uno por uno. Para que se pueda entender. ¿Es necesario hacer uno por uno? No. Tú lo puedes hacer todos de una vez configurarlo. Pero mi intención es mostrarles qué hace cada uno de ellos. ¿Sí? Voy al tercero. Que es entre día y distrito. Luego pone al centro. Y el número cuatro. Aceptar. ¿Qué es lo que hace? Mira. Voy borrando. Y se va centrando. Distrito. ¿Sí? Se centra. Se centra. Le pongo acá distrito. Se centra. ¿Sí? CB4Path tampoco te recomiendo. Solamente les muestro para que sirven las diferencias de cada uno de ellos. ¿Yo qué te recomendaría que uses? El número dos. Perdón. Izquierda y el número dos. Es lo clásico. Por llamarlo de una manera así. ¿Qué uses? ¿Sí? Izquierda. ¿Quieres cambiar el modelo? No hay problema. Lo siguiente también lo voy a configurar. ¿Sí? Izquierda solamente. Selecciono el número cuatro y le cambio el número dos. El siguiente o el último. Y también le pongo que tenga el rayo número dos. ¿Aceptar? Esperamos. Y ya está. Acá falto uno. Por lo que veo. A uno no le configure. A ver. Vamos a ver cuál de ellos es el que no configure yo. A ver. Cliqueo por acá. A ver. Veo. Cliqueo. Tiene número dos. Cliqueo. Tiene número tres. Cliqueo. Ah. Él tiene número cuatro. ¿Sí? Y está el centro. ¿Ya? Él. Ah. Él era. No era el cuatro. Era el cinco. El cinco no clique. Veo. Está como ninguno. Ninguno. O izquierda y ninguno. Entonces lo voy a poner al número dos también. Aceptar. Ahí está. Se parejo. ¿Sí? Aquí borré la S por lo que veo. Ahí está. O le agregué la E por gusto. Listo. Queda. Corregido. Me parece que distrito sigue al centro. ¿Sí? ¿Cómo lo distingo? Por esto. Esto está al medio. Es lo único que rompe la estructura del diseño. No está igual. Ok. Cambio aquí. Cambio acá. Busco. A ver. ¿Quién está en el centro? No. Tú. Ah. Tú estás en el centro. Listo. Parejate. Igualate a todos. Y ya está. Progresor. A ver si agrego otro más. Agrégalo. Con confianza. Ahí está. Mira. Acá aparece por ejemplo luz. Que tenga sus 32 años. Que sea del distrito de comas. Que ocupación. Que sea. A ver. Tenemos. Administradora. Solo que si sobrepasa el espacio. Va a cambiar todo. ¿No? Entonces. Dejamos así en abreviatura nada más. Espacio. Y que sea aquí. El área de gerencia. Ya está. Enter. Y así puedes poner. Voy a poner solo números. Uno. Dos. Tres. Para que ustedes vean lo que sucede. ¿Ok? Solo como ejemplo. Uno y nada. Necesario avanzar. Enter. Nuevamente repito. ¿No? Eso es lo que quiero que ustedes vean. ¿Cuál es el valor agregado? De realizar una tabulación. ¿De acuerdo? No puede permitir simplificar. Organizar. Y ordenar. Mucha información. ¿De acuerdo? Espero que hasta aquí. Haber sido claro. Pero en este primer punto. De haber explicado a todos por igual. Profesor. Disculpe. Antes de que. La regla. Estamos con las tabulaciones. En este caso. Vamos a ver. ¿Qué otros modelos de tabulaciones más podemos hacer? ¿Podemos re-dimensionar? Sí. Miren. Seleccionamos toda la tabulación que hemos hecho hasta el momento. Usa esta manera. Otro. Es igual. Que la finalidad es llegar acá. Sea como tú. Sea llegar. Entonces, profesor. Es 4.5. Pero. Alguien me pide que sea 4.6. 4.4. Suponiendo, ¿no? Que quieren cambiar esos pequeños centímetros. O 4.55. Digamos. Sería la circunstancia muy detallada. ¿Qué harías? Eliminas. Y creas. 4.55. Le pones sus características. Que tenga algún tipo de línea. Establecer. Y automáticamente se va a juntar. Esto se va a juntar a donde encaje, ¿no? Según el cuadrante. Según la medida. Va a ir. El 4 no va a estar delante del 6, ni el 8, ni el 11. Tiene que ir a donde va, ¿no? ¿Listo? ¿Aceptas? Y mira. Se movió una milésima. Porque le aumenté un poquito más, ¿no? Por ejemplo, el encargo sí podría, creo que, un poquito más darle espacio, ¿no? Acá sí resaltaría más. Y también lo merece, ¿no? Dar la consideración del caso. Pero el 11.5, no. ¿Qué tal 12.5? ¿Qué tal si queda bien ello? Vamos. 12.5. Y si no queda, lo volvemos a cambiar. No hay ningún problema. Eso es lo que yo creo que ustedes ganen. Creas como uno nuevo. Estableces. Y aceptas. Ahí está. Puede ser mejor. Pero también la ocupación sería un poquito más, ¿no? ¿De acuerdo? A eso voy. Que tú puedas hacer todas las decisiones que quieras. No te preocupes. Si sale muy pegado, lo puedes corregir todas las veces que tú quieras. No te preocupes. Lo que quiero es que aprendas cómo funciona. Una vez que aprendas cómo funciona, corrígelo todo lo que tú quieras. ¿Ok? Este, si no me falla la memoria, sería el 8.5. Tampoco no me falla el cálculo. Ponle 9.5. A establecer. Y aceptar. Ya. Está bien. A lo mejor cargo un poquito más iría. Bueno. Ya puedes ir todos esos retoques, como voy. Sobre la marcha. Ir haciendo, ¿no? Que sin el proceso de trabajo vas editando, vas configurando, vas cambiando. ¿No? Borra esto porque quiero mover una media nueva. Por si acaso. Si tú no borras, ¿qué va a pasar? Que para Word, hay una tabulación en la 11 y una en la 13. Por ejemplo, acá lo quería, pero no le puse los puntitos. Lo edito. Lo vuelvo a editar. Lo vuelvo a corregir. Selecciono el que le falta. Y le modifico el que le falta. Y si no es el que yo quiero, lo elimino y lo quiero otra vez. Y ya está. Solucionado. No se va a desordenar como manualmente. Si vieron, ¿no? Uno se quedó un poquito antes. El otro quedó un poquito después. Y tengo que borrar. Tengo que avanzar. Ya. Olvídate. Acá no. Acá todo es automático. Es decir. Solo que tienes regla 1. Selecciona todo. Lo que quieras cambiar. Eso sí. Necesario e indispensable. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo. Voy a seleccionar todo esto. Lo voy a copiar. Voy a hacer otro ejemplo acá abajo. Entonces queda este ejemplo. Quedó el otro ejemplo. Queda aquí en su lugar. ¿Qué vamos a hacer en este ejemplo? Miren. Seleccionamos todo. Seguimos con edición. También ya no hacemos abulaciones. Si no es necesario. Pero sí editar. Eso sí. Vamos a editar todas las herramientas. Ya vemos que derecha, izquierda, decimales. A ver qué hace decimales. Aceptar. Yo lo veo que lo ajusta más al lado izquierdo. No le veo ningún valor agregado. Entonces no les recomendaría que lo usen. Si acaso. Y barra. Este sí tiene algo. Hace esto. Al menos barra genera esta línea que separa. El único, digamos, valor agregado que tiene barra. Que genera una línea de separación con respecto a lo demás. Esto, ¿no? Exactamente. Exactamente. Lo que uno genera acá son tabulaciones. A ver. Me cambié la hoja del documento. Acá está. Tabulaciones personalizadas. Como quedó, digamos, mal. ¿De acuerdo? No se ve nada bien. Lo voy a reivindicar. ¿Cómo? Uno. Puede ser un control Z. Dos ir acá. Ok. ¿Sabes qué? De barra mejor cambia izquierda. ¿Sí? Gracias. Y volvió a toda la normalidad. Excepción del que no ha seleccionado. Miren. A buena hora que no seleccione el último. ¿Se dan cuenta? El último queda con todos estos cambios. Nada bueno. Entonces. También. Tienes que tomar en cuenta. Tú puedes cambiar lo que tú seleccionas. Ok. Eso lo quiero que ustedes tomen en cuenta. ¿Qué tal si pasa esto? Selecciono todo. Por efecto. Acá. No se quedó. Se quedó sin formato. ¿Por qué razón? Primero. A este le cambiamos. Por barra. Y al volver a barra. Todo relleno queda. Deshabilitado. Y al volver a izquierda. Se quedó sin ningún relleno. Causa. Efecto. Porque se ve así. ¿De acuerdo? Observación ahí. Corrijo. Acepto. Y todo vuelve a su normalidad como siempre estaba. ¿De acuerdo? Entonces esas cositas. Esas consideraciones. Hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Sí? A ver. Explico lo siguiente. Cuando uno trabaja esto. ¿Sí? Bueno. Intencialmente lo voy a copiar. Para explicarle esto. De otra manera. En esta aplicación que se llama el blog de notas. Y lo voy a pegar el blog de notas. Ahí está. El blog de notas para comenzar no acepta caracteres. Porque son caracteres personalizados. Te genera ese espacio. Pero mira. El espacio se genera no tan gratu que digamos. ¿Por qué razón? Por esa razón. Bueno. Vamos a poner el siguiente número que sea. 0, 1. Tabulas. 0, 2. Tabulas. 0, 3. Tabulas. 0, 4. Tabulas. 0, 5. Tabulas. 0, 6. Tabulas. 0, 7. Tabulas. Y así. Aquí quiero llegar con este ejemplo. Que las tabulaciones que va a ser siempre. Las medidas de tabulación por defecto. Y me confundí en la secuencia de números. Va a ser de una medida estándar. ¿De acuerdo? Siempre va a ser una medida estándar. Una medida estándar que no va a cambiar. ¿De acuerdo? No va a cambiar. Si tú quieres que tenga un poco más de espacio. No te va a dar. No te va a dar. Siempre va a tener una medida estándar. Si esa medida estándar se ajusta a tus criterios. Bien. Pero si no. ¿Sí? ¿Cuál? O sea. Bien. Entonces. Toma en consideración estos puntos. ¿No? A ver. Te explico nuevamente esto. Tenemos un número. Y avanzamos. ¿Cuántos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el espacio que por defecto la tabulación va a tomar. Siempre considera. 6 caracteres. De ahí a lo que escribas. Si lo que escribas sobrepasa el espacio. Ya se hizo todo. Un entrevero. Todo se va a juntar. Va a quedar como esto. Nada grato. ¿Sí? Pero por defecto la tabulación da 6 espacios. Ya está. Listo. Te he aclarado esto. Guardar. No lo veo necesario. ¿Sí? Otro. Otra consideración. Seleccionas 1. Mira. Voy a seleccionar de esta medida impar. Entonces, ¿cómo selecciona el medida impar? Selecciono Control. ¿Sí? Pulsar Control. Y va ahí. A estos tres le queremos un cambio. Intencionalmente. Mira. Solo a los seleccionados va a hacer el cambio. No a todos. Si tú no seleccionas, no da el cambio. No es mágico. Si tú haces algo, tiene su beneficio. ¿No? Si no haces nada, no vas a tener nada. ¿Ok? A ello le cambio, por ejemplo, a Centro. Nada más. Al primero le cambio a Centro. Es lo único que quiero cambiar. Aceptar. Y ve. Ese pequeño cambio. No se ve bien. Lo que quiero llegar con este ejemplo es que en tanto tú estés cambiando algo, seleccionado, va a darse el cambio. A lo seleccionado. ¿De acuerdo? ¿De caso? A ver. Aquí. Acepto. ¿Ok? La objetividad del caso es que mientras tú selecciones algo y le hagas cambio a algo, a eso va a repercutir. No a lo que no selecciones, por si acaso. Pues no quiero que ya... Por eso me salió un ejemplo y el segundo no me sale. Te tendré que preguntar. ¿Has seleccionado lo que has querido modificar actualmente? Ahí está. Solo lo he seleccionado o cambio. Yo le seleccioné esto para hacer este ejemplo parcial, ¿no? Demostrarles esto. Ahora, vamos a crear otra tabulación diferente a esto. Control-Enter. Otra hoja. Por si acaso elimino si había alguna tabulación. Porque como ustedes ven, yo ya se evite la regla. Lo vuelvo a evitar. Vista. Regla. Ok. Como ustedes ven, para hacer tabulación no es necesario tener la regla. La regla solamente ayuda. Ayuda. A ver qué... Cuánto espacio hay. Pero es necesario o no. No es necesario. Eso lo quiero llegar. Entonces, mira. ¿Usted puede crear una tabulación sin tener arroz? Claro. Se puede hacer. Eso es lo que... Ahora les voy a mostrar ese ejemplo. ¿Sí? Ya hemos creado datos desde cero y ahora sin datos. Ok. Vamos a poner que tenga de 4 en 4. ¿Ok? 4 por aquí. Con sus 2. Establecer. El otro que sea de 8. Con sus 2. Esto elige. Usa el modelo que quieran. Eso queda a su criterio. Pero siempre recomiendo. Sigan siempre un patrón. Quiere decir, un modelo. Si pones el 2, usa el 2. Porque si no, se va a ver no tan bueno. Que digamos, no tan agradable. Puede ser que con judío o no. Pero bueno. Yo recomiendo que mejor use un modelo siempre. Ya está. Pues comenzamos acá nuevamente. Código. Avanzo. Con sus linecitas al número 4. Como pueden ver acá. Ya está. Automáticamente. Que sea nombre. Avanzo. Apellido. Avanzo. Y edad. Avanzo. Relleno un dato. Relleno otro dato. Acá disculpe. Confundí en la gramática. Ya está. Relleno números. Para que ustedes vean básicamente. Lo que avanza. Eso es lo que me importa. O lo que nos importa en eso. Arranos tiempo. Con la medida personalizada. Agregando. Personalizada. Acá nos avanzamos en 6 caracteres. Está avanzando centímetros. O milímetros. Personalizados por el usuario. De acuerdo a su criterio. A su necesidad. Del caso para llegar. A solucionar algo. ¿Sí? Ya sí. Puedes ir solucionando. Escribiendo los datos que quieras. ¿No? Ahora para simplificar. Escribimos los numeritos. Ya está. Esto es lo que hace básicamente. Tú ves. Dices. Sí. Está bonito. Pero como que 4. No. Mejor que sea 4.2. Después de 4.2. A más de cada uno. Bien. Si en la marcha. Como le digo. Quieres modificar ello. Seleccionas todo. Y como ya tienes. Simplemente. Tranquilamente. Seleccionas todo esto aquí. ¿Sí? O uno por uno. Acá están. Eliminar todos. Eliminar todos. Más rápido. ¿No? Ya. 4.2. Con este modelo. ¿De relleno? Si quieres. Puede estar vacío también. Establecer. El siguiente sería. 8.4. Sumándole 4.2. 4.2. ¿No? Segundo modelo. El siguiente sería. 12.6. Con el segundo modelo. Y el tercero sería. 16.8. Con el segundo modelo. Establecer. Aceptar. Y ahí está. ¿Qué es eso? Quede ser un poquito más. Se percataron. ¿No? Tampoco les parece. O que puede ser estos cambios. Todas las veces que quieras. Todos los números que puedes. Varía todo lo que quieras. Pero es así. Ojo. Una recomendación. Les comento. ¿No? Como un video que con el canal de esto. Que es parte de una clase bien extensa. Solo que es puntual eso. Que alguien me pregunta. Profesor. ¿Por qué no me sale? Y se le ocurre poner. Más centímetros de lo que hay. ¿Cuántos centímetros tenemos acá? ¿Ok? Puedes ver por la regla. A lo mejor no se distingue bien con la regla. ¿No? Ok. No hay problema. Deselecciono. Selecciono. Que no tiene nada que ver con la tabulación. Aclarando. Realmente nada. Deselección. ¿Qué haces? Vas a. Disposición. Tamaño. Y das un vistazo acá. Ah. Esto es a 4. Esto mide entre 21 y 29.7. ¿Ok? 21 es de alto. De ancho. ¿Sí? La anchura es 21. Entonces. Si nosotros queremos seleccionar. Ok. Vamos acá. Vamos a seleccionarlo. Sombreamos. Vamos a tabulaciones. No podemos generar 22, 23. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el máximo ancho permitido de la hoja? 21 centímetros. ¿De dónde vas a inventar 22, 23, 24, 25, 30, 40? Si no hay. No hay espacio. Segundo punto. Las tabulaciones siempre avanzan como filas. Horizontal. No como columnas. ¿Sí? Entonces. Alguien me pregunta. El profesor. No funciona. Y va a haber una captura de pantalla. Me manda la captura de pantalla y le pone acá como 100. Pero no seas malo. Esto acá la justa tiene 21. ¿De dónde voy a inventarme 100? Si el ancho de la hoja es 21 centímetros. ¿Qué espacio le voy a quedar donde no existe? ¿Sí? No existe. No hay. No hay espacio para generar esa tabulación. Por ende, no te va a salir. Entonces, toma en cuenta esa siguiente consideración. ¿De acuerdo? Entonces, con ello, creo que ya tenemos las cosas claras, puntuales con lo que es tabulación. Si lo puedes modificar, repito, tienes que seleccionar lo que tú quieres y a ello le puedes cambiar, ¿no? Por ejemplo, esto lo voy a dejar sin tabulación. Claro, sin tabulación. Mira, ¿cómo puedes quitar la tabulación? Otro ejemplo que quieras hacer. También lo voy a copiar. Para hacer el último ejemplo. Profesor, si hice tabulaciones y ya no quiero tabulaciones, ¿cómo me deshago de mis tabulaciones? Porque ya no los quiero. Voy primero a seleccionar así, con control, con control y con control. Vas a normal, cliqueas y se queda sin tabulación. Así de simple. Y si lo quiero tabular nuevamente, a ver, voy a probar, voy a probar, ¿de acuerdo? Con esto, copiar formato. Y si copiar formato, también copio la tabulación. ¿Sí? Bueno, ¿qué veo? Sí. Ah, genial. Porque hay cosas que copiar formato no hace, pero si simplifica, que haría muy bien, ¿no? ¿Por qué? Miren, voy a hacer otro ejemplo, aprovechando ahora esta herramienta de copiar formato. ¿Qué tal? Tú haces esto, ¿no? A ver, le pongo dato, espacio, info, espacio, base, espacio, almacén. Por ejemplo, se me ocurre esto. Selecciono, le copio formato, le aplico formato. ¿No pasó nada? No, sí pasó, mira. A que práctico, ¿no, profe? Ya no tengo que volver. Y si le voy a generar el dato 1, o el dato 2, o el dato, o la base tal, o el dato aquel, o aquello, del que sigue, del que continúa, que va. Mira cuánto tiempo has ahorrado. Digo, ¿quieres hacer práctico con eso? Bueno, conclusión. Con que hagas solo una tabulación, el resto le pasas el formato, copias el formato, vas pasando formato, y ya está. Eso. Así que no hay razón, creo que para que haya, es difícil, es confuso, es complicado. Para nada. ¿Sí? Le expliqué varias maneras. Y la última, ¿no? Ya, para cerrarlo del chero. Bueno, si te da mucha perecita hacer esto, ya, vas, le copias formato, le pasas el formato, y ya está. ¿Listo? Así de simple, así de práctico, así de puntual. Por lo que son tabulaciones, ¿no? Nada complicado, pero haber sido muy claro en diferentes ejemplos, diferentes perspectivas de poder realizar esto. Muy puntuales, muy prácticos, muy útiles. Y sobre todo, que es muy diferente de usar columnas. Columas tienen lo suyo. Tabulaciones tienen lo suyo. Carramente tienen lo suyo. Su ocupación. Ahora, explico esto. ¿Cómo podemos nosotros capturar pantallas? ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos capturar pantallas? Entonces, para ello, primero, necesitaríamos tener un documento. ¿Sí? Voy a generar todo esto nuevamente. Voy a cerrar. Queremos capturar pantallas, por ejemplo, de ver cuáles son las fichas y presencias de Word. Voy a hacer una pequeña guía. ¿Sí? Voy a crearme acá una guía de todos los pasos de cómo hacer tabulaciones. ¿Ok? Entonces, vamos a poner eso. Pasos para realizar tabulaciones. Ya vimos la práctica. Ahora lo vamos a crear en una pequeña guía teórica. Pero así puntual. Y con una práctica. Lo vamos a crear en la propia guía. De cómo hacer tabulaciones. A ver. Paso 1. Lo van a entender que es clic en la cinta de opciones. Párrafo. ¿Ok? Clic en la cinta de opciones. Párrafo. ¿Dónde está eso? Vamos a ver. El 2 a 1. Gracias. Todavía no necesito el número 2. Gracias por su colaboración. Pero todavía no necesito. Está acá arribito, ¿no? Está acá arribito. Esto es párrafo. Acá tenemos que darle clic. Tengo que indicar que aquí es el TIC. ¿Sí? Bueno. A ver cómo podríamos hacer eso. Para que nuestra guía nos ayude. ¿No? A facilitar más. Primero. Control 1. Esto es lo que quiero capturar. Este espacio. Este es el documento nuevo. Vuelvo al documento que estoy trabajando. Estamos trabajando. Y vamos a la ficha insertada. Ficha insertada. Vamos a captura. Captura nos envía dos opciones. Pero nosotros no queremos toda la pantalla. Queremos un espacio determinado de la pantalla. Recorte de pantalla. Clic. Esperamos un momentito. Nos envía el documento que está en blanco. Y aquí. Simplemente ¿qué hacemos? Capturamos. Esto es lo que quiero. Acá es párrafo. ¿Sí? Para especificar y aclarar. Este es párrafo. ¿Sí? Así que. Todo va a ser muy sencillo. Y ya está. Ah. Ok. Qué bonito. Ya. Lo ponemos al medio. Lo centramos. Ya, profesor. Clic en la cinta de párrafo. Ah, ya. Ahí se da el párrafo. Ah, ya. Genial. Porque uno apenas abre. Bueno. Ya está. Mucho más sencillo para que nadie se confunda. Paso número dos. ¿Cuál sería? Clic. En la esquina de la cinta de opciones. ¿Ok? No importa la redundancia. Lo que importa es que ustedes entiendan cómo trabajar. ¿Ok? Se va a ser muy rebundante el término. ¿Ok? Esto falta alinearlo a este lado. Ya está. Alineado. Vamos al siguiente. ¿Qué queda al medio? No. No. No importa. Ok. Como tenemos la imagen. Lo vamos a golpear. ¿Cómo? Control. Seleccionamos control. Seleccionamos la imagen. Lo movemos. Y ya está. Aquí es un duplicado. Sobre un espacio. Me parece por aquí. ¿Sí? Sobre un espacio. No necesito el espacio. Va a marearnos. Ahí está. Ok. Pero para que tenga un valor agregado a esa copia. ¿Cuál es que tenemos que indicar? Que clic aquí, ¿no? En la esquina. ¿Cuál es la esquina? Que se ve lo mismo, ¿no? O tranquilamente ponemos una flecha para acá y nos cerramos el papeleo. Pero quiero hacer un pasito a pasito para que todos se entiendan y nadie jamás se pueda confundir con ese tema. Vean lo sencillo que trabajar con eso. Entonces comentamos una flechita que indique o algo que indique que es esto. Que damos clic, ¿no? Porque la mente frágil le olvida. Vamos a insertar. Vamos a esta opción que se llama formas, que está por aquí. Vamos a este circulito, por ejemplo. Lo sombrero por acá. ¿Ya está? Profesor, pero usted está ocultando, está tapando, lo está cubriendo, está sobreponiendo y no se ve. Claro. Vamos a editar formas también. Vamos a aprender ello. Entonces vamos a relleno. Y ponemos sin relleno. Puede ser que el contorno ayude, puede ser que no. Vamos a ponerlo un poco más resaltado. El color, eso difiero. ¿Sí? Cada quien con su color. Pero como el azulito lo veo un poquito opaco aquí, no ayuda mucho. A lo mejor un rojo ayude. Lo que me importa es que resalte y que todo se entienda. Ok. Podría ser muy práctico ahí, pero vamos a ponerlo mucho más práctico. Para que nadie se pierda jamás. Clic en la esquina. Con el término esquina le voy a generar una flechita que indique que justamente va a ser en esa esquina. ¿Ve? Así, nadie se pierda. Y también esto le sirve como una guía a ustedes. Al algún momento tienen que hacer un material, alguna práctica. Y cómo hago todo este proceso. Ya, yo sé todo el proceso. Pero, ¿cómo lo manifiesto en una guía? Así de simple. Así de práctico. Ahora sí, creo que nada está por ahí en la esquina que se refiere a eso. ¿No? Súper entendido. Bien. Entonces, vamos al siguiente paso. ¿Qué sería? Número tres. Clic. No, vamos a poner esto. Más sencillo. ¿Ok? Se visualiza... Se visualiza una ventana. ¿Cuál será la ventana? Bueno, para ello, ponlo al otro Word. Está por aquí de ayuda. Clic. Y ahí está su ventana. Esta ventana tenemos que ver. Volvemos a nuestro Word. ¿Sí? Por defecto esto se va... A ver. Por defecto veo que se está agregando. Quería interactuar con mi ventana. Ya no me deja porque este Word se pone ahí, ¿no? Ah, listo. Listo. Práctico. Hay que ser práctico para todo. Ok. Pongo el Word que yo estoy trabajando aquí, 50%. Y el otro Word que estoy trabajando. A ver. 50% por aquí. Ya está. Así que ahora no hay problemas. Consigo lo que quiero. Clickeo por aquí. Ahí está. Bien. Quédate ahí. Me voy al otro Word. Ok. Tampoco quieres el otro Word. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué podría hacer para capturar esta pantalla? Uno. Usar esta herramienta que se llama recorte. ¿Sí? Que ahora sí colaboraría por la situación que esta pantallita está bloqueando. Entonces, lo más rápido considero. Ya. Vamos a ir con recorte nada más. Recorte. Le tomo una captura a esto. Lo suelto. Ya está. Vuelvo al Word. Cierro esto de acá. Para que no moleste. Ahora sí lo maximizo. Ahí lo dejo tranquilo. El Word que está en blanco. Vuelvo a la guía. También lo maximizo. Y lo que he capturado con recorte es simplemente lo pego acá. Control V. Ya está. Y apareció la ventana gigantesca. Está bien que sea grande, ¿no? Es indiferente. Lo que importa es que estuve en qué ventana aparece esta ventana. Muy exagerado, pero aparece la ventana. Ya está. Siguiente. Sería paso número 4. Ok. Acá sería clic. Clic en el botón. En el botón. Tabulaciones. No, este botón de tabulaciones es el que está acá, ¿no? Para no hacerlo tan extenso. Porque ya no lo puedo hacer en serio. Igualmente le creamos así un botoncito por aquí. Le ponemos por acá. Le quitamos el relleno. Sin relleno. Le cambiamos el contorno de color. Le ponemos un poquito más de proporción con respecto al grosor de ello. El contorno. Ya está. Entonces, clic en el botón de tabulaciones. Que es lo que se sobreentiende, ¿no? Exagerado poner una flecha. Estando ahí, vamos a hacer el siguiente paso. ¿Qué va a hacer? Que aparece tabulaciones. ¿Listo? Desde acá lo podemos capturar ya. ¿Cómo vamos a hacer recortes? Desde aquí lo podemos capturar. ¿Ok? Tabulaciones. Ahí está. Pero para que se vea bien, ahí. A pantalla completa con fondo blanco. Se vea mejor. Esto, ¿a qué? Entonces vamos a recortes nuevamente. Cierro recortes para no confundir. Abro recortes nuevamente desde cero. Nuevo. Ya está. Muevo recortes para que no interfiera en la captura de pantalla. Esto es lo que quiero. Ahí. Listo. Queda. Voy a recortes. Voy aquí. Esto no necesito. Y toda la captura. Lo pego ahí. Ya está. ¿Sí? Ahí está la captura de ello. Y eso. Cierro recortes para que no se confundan a eso. Ya está. Entonces está la guía. Control G. Clic en tabulaciones. ¿Qué sería acá lo formal? Poner, ¿no? Número 5. Se visualiza la siguiente ventana. Punto. ¿Cuál es la siguiente ventana? Tabulaciones. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, para culminar, ya esto que queda muy práctico sería... Clic en la caja de texto, que es el nombre que conlleva esto, caja de texto, coma y digitar la medida de la tabulación que se desea generar. Clic en la caja de texto, coma, elegir una alineación y un relleno. ¿Relleno? Entre paréntesis, voy a poner... Esto es opcional. Elegir el que tú quieras. Como quieras, que sea de tu preferencia. ¿De acuerdo? Opcional. Punto. Luego, clic en aceptar. Toma. Si prefiere cambiar, puede repetir este proceso. Aquí me olvidaba algo. Muy al margen de esta observación por el espaciado y todo ello. Muy al margen de ello. A ver. Selecciona el cuadro, la medida de tabulación que desea, elija la dirección y el relleno opcional. ¿Sí? Luego es clic. Antes de clic en aceptar, es clic en establecer. ¿Me estaba olvidando? Establecer. Establecer. Y puede agregar más medidas. Coma. Cuando ya tenga las medidas. Coma. Ahora sí. Clic en aceptar. Y si prefiere cambiar o si requiere. Creo que acá encaja mejor ese término. Si requiere cambiar o quieres modificar. Coma. Directamente el término. Repetir. El proceso. ¿Sí? Creo que con esto ya fui claro, específico con todo, ¿no? Tanto como la parte práctica. Vean, también así, muy sencillo, que era la parte teórica. Y ahora ya que la guía está muy simple, ¿verdad? Le vamos a poner un poquito de vida, ¿de acuerdo? A ver. Con esto, también voy a explicar algunos extras. Voy al margen de tabulación, ¿de acuerdo? Como dicen, sobre la marcha. Voy a explicar un par de herramientas más. Lo que son marcas de agua. Imagen de agua. Listo. Primero entramos al encabezado. ¿De acuerdo? Entramos al encabezado. A ver. Lo único llamativo que me parece es que esto tiene secciones. Yo que recuerdo, nunca quería secciones aquí. No sé cuándo, cómo y por qué. Así que los secciones. Mira. Dice encabezado sección 1, encabezado sección 4. La verdad, ni idea por qué se creó. Y eso, como no tengo ni idea, tampoco lo quiero tener porque no lo necesito. Entonces, primero, les enseño cómo eliminar una sección. Si ya no lo quieres. ¿De verdad? Yo no lo necesitaba. No sé por qué se creó. Para qué, con qué fin. Control L. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Buscar secciones. ¿San de cuándo y cómo? Secciones. Vamos a la opción de más. ¿Sí? Más. Especial. Ya que es el salto de sección. ¿Sí? Repito. No importa en la hoja que estés. Control L. Buscar. Especial. Salto de sección. ¿Por qué? Quiero que elimine el salto de sección. Es que lo reemplazo con nada. Listo. Reemplazar todos. Aceptar. Cerrar. Ya está. Clic, clic. Ahí está. Eso. Debe estar encabezado. Porque ustedes van a salir igual, encabezado. Y no quiero que eso sea una razón para que digan. Profesor, me salen uno, el otro no me sale, me confundí. No hay confusión que se puedan dar o que se puedan confundir. Bueno, así debería estar. Ustedes debería estar así. ¿Sí? Por si acaso, como una nota. ¿No? Lo junto acá. Por si acaso, si pasa lo mismo, es la casualidad del caso. Voy a anotar acá. Para eliminar. Este caso se llama salto de sección. Nombre correcto. Salto de sección. Punto. Paso uno. Control. Más tele. Paso número dos. Estoy adelantando el paso número tres. Es. Clic. Clic en. El botón. Especial. Paso número tres. Clic en. Salto de sección. Aquí, por ejemplo, el contexto. En salto de sección. Y el número cuatro es. A ver, déjeme ver cuál es el nombre correcto que lleva a eso. Perdón. Cerré mi. Cerré mi. Mi ventanita sin querer. A ver. Entra. Está cargando sección. Era control. Yo puse el window en L. Se para bloquear pantalla. Reemplazar todos. Ese es el término correcto que quería. Reemplazar. Todos. Listo. Punto. Y queda. Ya está. Esos serían los pasos por si las dudas, ¿no? Necesitamos reemplazar sección. Ahí tienen los pasos. Listo. Ahora sí. Voy a lo mío. Lo que quería hacer es darle un poquito de formato esto que está muy pálido. Ok. Puntual. Vamos. Doble clic. Es una opción. ¿De acuerdo? Y puedes acá crear tu encabezado personalizado. Por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir con formas. A ver. Le creo una cajita. Ahí está acá, por ejemplo. Que equivalga al encabezado. Ahí está. Ahora, como no quiero que tenga un contorno tan fuerte, le bajo el tono. Listo. Me lo adjunto aquí. Bien. Por acá, igual. Que no se pase del parámetro del margen. No se veía tan estético esto. Ya. Ahí. Ya. Va bien por allá. Ese margen va genial. Por acá. Va. Genial. Queda. Listo. Estoy conforme. Clic derecho. Agregar texto, ¿no? Acá pongo, ¿no? Curso. De. Word. Avanzado. Ups. ¿Qué es el error? 2019. Ya está. Si no se ve muy bien. Pues le puedes cambiar el relleno. Le puedes cambiar el color del texto. Me voy por el relleno. Lo dejo todo verde. Bueno. Haciendo énfasis al Word, lo dejo más azul. El texto como está muy ligero. Vamos a poner un poco más de proporción. La negrita. Escape. 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 Y ya está. ¿Ven? Miren. Así de simple. Vamos a crear un formato bonito. Personalizado. Ya está. Ahora nos falta con los pies de página. Es algo que también no expliqué, ¿no? Lo encabezado está bien. Pero antes del pie de página, vamos por lo que son las marcas y imagen de agua. ¿Listo? Doble clic. Entro nuevamente. Estando acá, le doy doble clic por acá. A ver. Doble clic por aquí. Enter. A ver. No quería avanzar el objeto. A ver. Ya. Entonces me voy a la parte del pie de página, ¿ok? Porque si no, voy a chocar con la cabeza y no quiero. No es mi intención. Ok. Aquí voy a insertar un texto. ¿Insertar? Me voy a un... WordArt, por ejemplo. ¿Sí? Una herramienta que no es algo que usé. WordArt. Que es esta de acá. Que está en algo inclinado. Tomo cualquier modelo. Esto de acá, ¿no? Por ejemplo. Clase de los días martes. Es decir, así, ¿no? Martes de Word. Ya está. ¿Ya está? Adjunto el contexto. Lo llevo por acá. Le voy buscando que esté en la parte media. ¿Cómo ven? Esa es su marca de agua. Que va para todos. ¿Qué genial? Queda. Escape. Escape. Y ahí está. Clase de los días martes. No sé si quede bien o no. Es un ejemplo, por su caso. Si no te simpatiza, y lo puedes eliminar de esta manera. Doble clic. Entras y le dices, ¿sabes qué? Usted me está opacando el contexto. Así que vaya. Cortas y bye. Pero como es un ejemplo, lo dejamos ahí. ¿Vale? Se preocupe. Escape. Ya está. Ahora, con lo que es. Y, por eso, está en todas las hojas. Solo que acá está cubierto por él. En este caso. No lo muevo porque no quiero desubicarlo. Está en todas las hojas. Una marca de agua. Es esto. Personalizada. Ahora vemos una imagen de agua. ¿Cómo sería? Doble clic. Vamos a ver con lo que es el piecito por acá. Insertar. Buscamos imagen. Imagen en línea. ¿Listo? Buscar a ver algo que nos ayude. Ya que estamos en tabulaciones. A ver. Algo de Word. A ver. Logo de Word. Que nos ayuda a ponerle un poquito de carisma a esto. ¿Sí? A ver. Logo. De. A ver. ¿Qué pasó ahí? De Word. 2019. Miramos un ratito. Viene todo automáticamente desde el mismo Word. ¿Sí? Desde acá. Está bien. A ver. Que adjunte. Que descargue. Ya está. Aparece muy grande. Ok. Le voy a cambiar acá un poquito el tamaño. Que sea unos cuatro. ¿Sí? Ahí está. Está mediano. Segundo. Seleccionar la imagen. A usar texto. Detrás del texto. Yo la recomiendo. Listo. Queda. Lo pongo por aquí. Lo malo es que como está muy grande, voy a apagar y no quiero que apague. Entonces, con Shift lo disminuyo. ¿De acuerdo? Y hasta ahora sí, más pequeñito. Lo pongo por acá. Lo alineo al medio y al centro. Genial. Queda ahí. Escape. Y ya está. Miren. De lo sencillo, está más llamativo, ¿no? Está más llamativo. Y así podemos ir a personalizar nuestro trabajo. Muy bonito. Muy puntual. Muy ahí. ¿Sí? Bueno. Hasta aquí. Espero haber sido claro en todos los puntos explicados. Todo con respecto al tema que hemos tocado ya. Tanto tabulaciones. Que básicamente es el tema principal que hemos hecho. Un pequeño reposo entre columnas. Algunos tips con lo que es eliminar secciones. Personalizar un poco más esto. Y si les parece algo más, le podemos poner un color. Y eso a lo mejor de mayor valor ha llegado todo eso, ¿no? Bueno, sería cuestión solamente de encajar un color que ayuda a resaltar. Este. ¿Sí? ¿Lo veo bien? Ahí está, ¿ven? Y así. Muy sencillo. Hemos hecho un documento muy práctico. Con la finalidad, básicamente, que son tabulaciones, ¿no? Ver que hay muchas maneras de tabulaciones. Y la más sencilla, con ver el formato y ya está, ¿no? Por ejemplo, para cerrar broche de oro. ¿Sí? Profesor, disculpe. Ese color, ¿cómo lo puso? Me perdí el fondo. Color de página, color de página. Diseño, color de página. No pongo colores fuertes porque el texto es oscuro. Oscuro con oscuro, no hay contraste. Este sí. Es un color que me agrada porque resalta. Hay unas que resalten las cosas que hago. ¿Sí? Por ende, y hago esto. ¿Ok? Ahora, si tú quieres hacer una marca de agua, digamos, de las maneras estándares. Tienes nada de malo. Control-U. Lo adjunto acá. Eso sí. ¿De acuerdo? Esto primero lo guardo y lo cierro. No quiero confundir con esta guía. Ya está. Ok. Esto de aquí, no. No tiene nada que ver. Voy acá. Un documento nuevo. Si queremos hacer el marca de agua, ya para culminar la clase tradicional. Simplemente vas a insertar. No está insertada. Entonces está en diseño. Diseño dice marca de agua. Clicas. Te dan acá unas plantillas de marca de agua. ¿No? Por ejemplo, este acá. Pero, ¿qué tienes que confidencial conmigo? Nada, ¿no? ¿Vale? Doble clic. Vas acá. Le das un clic a la imagen. Anticlic. Clic derecho. Clic secundario. Como lo quieras denominar. Entrando. Entrando al encabezado. Mira, todo es entrando al encabezado. Si ustedes ven, todas las cosas que ustedes tienen es entrando al encabezado. No afuera. Entrando al encabezado. Después de esta evolución, todo es entrando al encabezado. Modificar texto. Y le pueden poner acá, ¿no? Curso de Microsoft Word 2019. Enter. Quería aceptar. Dando al espacio. ¿Listo? ¿Y dónde funciona eso? En todas las hojas. Escape, escape, escape. Control, enter. Control, enter. Control, enter. Y así. Mira. Esto es lo clásico. Del marca de agua. Yo le enseñé de una manera personalizada. ¿Quieres apuntar una imagen? Doble clic. Aquí. Para no hacer tanto paseo. Necesariamente. A ver. ¿Qué pasó? Voy aquí. A ver. Nuevamente. Porque no me está dejando adjuntar imagen. La opción de imagen la tiene deshabilitada. ¿Por qué razón? Ahora sí. Qué raro. Me da la atención. Mira y comporta eso con ustedes. Que en la encabezada no esté habilitada imagen. Y en pie de página sigue. Extraño acontecimiento. No va a entender por qué. Porque la imagen va pie o encabezado. Pie o cabeza de página funciona. Pero bueno. Comparte ese punto. Pero yo casi. El profesor. Qué raro que no hay encabezado igual que usted. No puede ingresar una imagen. Bueno. Estoy al pie de página. ¿Sí? Por si acaso. Si tú tienes imágenes de tu ordenador. Vas a imágenes. Desde ese dispositivo. Y lo buscas. Si tienes. Desde tu ordenador. En mi caso. Yo prefiero todo online. Bajarlo online. A tiempo real. ¿No? La imagen que quiera. Para el ejemplo que quiera. Especificar. Y compartir con ustedes. ¿Ya? Entonces acá nuevamente ponemos. Por ejemplo. Logo. De. Microsoft. Enter. Esperamos un momento que. Que piense. A ver. Vamos a poner a. Este. ¿Ya está? ¿Qué les recomendé? Siempre. Les voy a recomendar. Clickea. Ponlo detrás del texto. Cambio de dimensiones. Si tú quieras. Póngelo. Lo pongo aquí. Está en el medio. Control. A ver. Clickeo. Lo dejo ahí. Ya está. Diciono Control. Y duplico. Ya. El duplicado. Lo voy a llevar en la parte superior. En la cabecera. ¿Sí? Voy a rellenar sobre esa imagen. Necesario arrenar muchas imágenes. Por ese caso. ¿De acuerdo? Necesario. Ya está. Escape. Escape. Y admira. Sencillo. Pero ya más diva. Esos son los dos puntos más. Que quería aportar. Con respecto a lo que son encabezados. Marcas de agua. Personalizadas. Imágenes de agua. Personalizadas. Bueno. Con esto ya. Voy a guardarlo también. Siempre les recomiendo eso. Siempre que hagan sus. Ejemplos. Sus prácticas. Guárdelo. Marcas de agua. Listo. ¿Ok? Entonces con ello. Finalizamos. La clase de hoy. Gracias.